Se trata de un acuerdo de estado que se firmó durante esta gira de trabajo comunitario que se realizó en el distrito David, donde estuvo presente el mandatario de la República, Laurentino Cortizo. Importante señalar que la firma de este acuerdo se realizó entre la Cacica, la comarca Novebugle, Elena Cruz, igualmente la ministra de Salud y de Educación. Estuvo como testigo el mandatario Laurentino Cortizo. Este acuerdo establece que las jornadas de vacunación pediátrica se van a realizar en la comarca Novebugle, siempre y cuando la población estudiantil esté en compañía de sus padres o acudientes. Los niños y las niñas deben estar con sus acudientes. Si no están acudientes, deben estar su papá y su mamá, que deben decir sí o no, deben vacunar. Y si no quieren, porque ellos no pueden vacunar a su voluntad como ellos quieren también. Que el programa ampliado de inmunización continúa en las escuelas de la comarca Novebugle para aplicar todas las vacunas para controlar distintas enfermedades, igual que cada año escolar. Que la vacuna contra el COVID-19 se aplicará solamente si el niño acude con sus padres. Los niños deben utilizar mascarillas. Desde el próximo lunes podrán prescindir de ellas en las áreas abiertas. Escuchábamos parte de las declaraciones también de la cacica de la comarca Novebugle, Elena Cruz, quien envió un mensaje a la población indígena de este sector comarcal, donde aseguró que como líder de esta población se ha tomado la decisión de que la vacunación no sea obligatoria, al igual que otros puntos del país, y que para aquellos que acceden a vacunar a sus niños deben estar presentes en los planteles educativos.